La Fundación SCP es una organización que se encarga de mantener aisladas a criaturas que puedan poner en peligro a la humanidad o a la misma fundación. Hoy aquí te presento Voces y Sonidos de las Criaturas SCP. ¡Comenzamos! SCP-106, también conocido como el Anciano, es una criatura clasificada como Keter. Este puede mantenerse días inmóvil, esperando a su presa. Cuando la encuentra, comenzará a dañar los órganos más importantes y posteriormente lanzará a su víctima dentro de su dimensión del bolsillo. Este SCP parece preferir víctimas entre un rango de edad de 10 y 25 años. SCP-096 es una entidad humanoide clasificada como Eclipse. Mide aproximadamente 2 metros 40 de altura. Esta criatura normalmente es muy dócil, lo que quiere decir que la mayor parte de su tiempo es tranquila. Pero cuando alguien mira la cara de SCP-096, ya sea directamente en un video o incluso en una foto, SCP-096 comenzará a actuar con un tipo de ansiedad extrema. También comenzará a buscar a quien le vio la cara. Y ese individuo ahora será llamado SCP-096-1. SCP-173 es una anomalía clasificada como Eclipse. Esta aparentemente es una estatua humanoide que es extremadamente hostil. Ataca directo al cuello cada vez que no se le está viendo fijamente. O en un simple parpadeo, esta criatura se moverá a una velocidad increíblemente rápida. SCP-049 es una criatura clasificada como Eclipse. Mide aproximadamente 1,90 metros de altura. Lo que parece ser su vestimenta, que incluye una túnica y una máscara utilizada en la peste negra, parece ser que con el tiempo estas se fueron generando en SCP-49. Generalmente esta criatura es amable, pero se vuelve hostil cuando percibe lo que él describe como la pestilencia. SCP-106 es el que más me produce inquietud, pero también me parece muy buena la idea que tenga su propia dimensión. Le recomiendo un canal llamado DracTacSuyoso, este suele subir videos de temas interesantes. Les mando saludos a las siguientes personas. Gracias. 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 Gracias.